De las cámaras de mi compa, Prente Films, somos los Inocentes, márquenle compa Juanfer Desde el momento en que te conocí, de tan linda te vieron mis ojos Fue tal vez tu forma de sonreír, que de pronto de ti me enamoro Siempre buscando la oportunidad y el pretexto de estar a tu lado No hago otra cosa que pensar en ti, que nos vemos hoy ilusionados Solo tú, tu boquita, en mis sueños yo la había besado ¿A dónde voy? Digo tu nombre, hasta en mis sueños te he dibujado Hasta que descubrí, que de ti estoy muy enamorado Y solo tú, chiquitita, somos los Inocentes Desde el momento en que te conocí, de tan linda te vieron mis ojos Fue tal vez tu forma de sonreír, que de pronto de ti me enamoro Siempre buscando la oportunidad y el pretexto de estar a tu lado No hago otra cosa que pensar en ti, que nos vemos hoy ilusionados Solo tú, tu boquita, en mis sueños yo la había besado ¿A dónde voy? Digo tu nombre, hasta en mis sueños te he dibujado Hasta que descubrí, que de ti estoy muy enamorado Hasta que descubrí, que de ti estoy muy enamorado Hasta que descubrí, que de ti estoy muy enamorado